El Ministerio de Educación Pública informó que la Dirección Regional de Pérez Celedón, Grande de Terra Baicoto, en la zona sur, entregarán los paquetes de alimento a los estudiantes que les corresponde en la semana del 11 al 15 de octubre. Se trata de la duodécima octava entrega de los paquetes de alimentos para las personas estudiantes beneficiarias del servicio de alimentación. En el MEP mantienen tres escenarios, lo cual depende de la presencialidad o virtualidad de cada alumno que se define en cada institución. Los tres escenarios emitidos en los lineamientos para dicho proceso son entrega de paquetes, apertura general del comedor y combinación de apertura de comedor con entrega de paquetes de alimentos ajustados, según la cantidad de días que la persona estudiante asista a clases y al servicio de comedor. Con la entrega de paquetes de alimentos balanceados, el MEP busca promover el derecho a la alimentación de la población que está estudiando.